¡Llega el Q4! Y con ello llegan productos ganadores y con ello llegan muchas ventas. ¿Estás preparado para el Q4? Hoy te voy a hablar de 5 productos ganadores que vas a poder vender en tus tiendas y podrás generar mucho dinero. Pero antes de nada, si no estás en mi grupo privado donde comparto productos, ideas, también comparto vídeos ganadores, lo tienes en esta descripción. Tenemos un grupo privado en Telegram, somos más de 2.000 personas y estáis todos invitados a uniros gratuitamente a él. Además, si me conocéis, sabéis más o menos cómo funciona este tipo de vídeos. Os voy a recomendar 5 productos que yo he estado investigando, que he probado. Además, os voy a compartir diferentes promociones e ideas para que también vendáis en este Q4 y os podáis lucrar un poquito de estas fechas navideñas. Y sin más dilación, no me voy a enrollar más. ¡Vamos a ello! Os recuerdo que estos tipos de PDF lo podéis descargar desde mi grupo privado de Telegram. Lo tenéis en la descripción. Antes de nada, os voy a explicar cómo funcionan los PDFs de recomendación de producto que voy creando. Aquí podéis ver una promoción de Shopify. Esta promoción de Shopify es muy buena si tienes una tienda, quieres crear otra, quieres empezar a vender por Internet. Esta promoción te permite ahorrarte la tarifa de Shopify de 35 euros y solo pagar un euro al mes durante tres meses. Ahorras unos 150 euros y solo pagas 3 euros y tienes todas las funciones, las herramientas que yo utilizo, pasarelas de pago, los clientes te pueden pagar igualmente y no tienes ningún tipo de restricción totalmente recomendada si quieres lanzar tu tienda o quieres crear más tienda. Y ahora vamos a ver el primer producto. El primer producto es una pulsera para madre, un regalo sentimental que funciona muy, muy bien. Como podéis ver, esta pulsera es una pulsera que puede ser normal, que a primera vista es una pulsera de coral que, bueno, se puede regalar a quien sea. Pero el truco, el secreto que tienen estos productos son las notas de regalo. Cuando nosotros enviamos el producto, incluimos en los paquetes notas de regalo de muchas gracias por ser como eres, este regalo es para ti, para que siempre tengas presente a tu hija, etc. Estas notas que atacan a los sentimientos funcionan muy bien en Q4 y funcionan con la pulsera que te he puesto de ejemplo, anillos, colgantes... Podéis darle este enfoque a cualquier tipo de producto. Además, son productos que a mí me gustan mucho porque son muy, muy baratos, 0,82 céntimos, como podéis ver. Y además son productos que gustan muchísimo y se venden muy bien. Vamos a ver el anuncio que os he incluido para que veáis un poquito cómo lo están vendiendo. En este vídeo podéis ver cómo ponen al público objetivo en primer plano, abriendo el producto, sorprendiéndose... Un regalo que ataca a las emociones. No es la pulsera, no es el colgante, no es el anillo, es como lo presentamos. Es todo el despliegue de ataque sentimental que tiene el producto. Estos productos realmente venden muy bien en Q4 y los he probado en años anteriores y me ha ido muy bien. Si descubres un producto como este y sabes cómo atacar a diferentes sentimientos, te va a ir muy bien. Te lo recomiendo probar. Por otro lado, podemos ver que es súper barato, 0,82 céntimos de dólar, que serán unos 0,60. Y podemos ver el producto en sí. Hay diferentes colores y hay diferentes productos. He puesto este como ejemplo porque me ha gustado mucho el vídeo que os he enseñado, como podéis ver. Por otro lado, podemos ver los intereses que os he ido recomendando. Tenemos sin intereses, Black Friday, compradores, accesorios, modas, regalos... Son intereses que a bote pronto a mí me interesarían probar en este tipo de productos. Pero hay mucha clase de intereses que podemos ir probando. Además, como observación, se recomienda añadir la tarjeta complementaria con dedicatoria. Es 0,80 céntimos y una venta de 29,99. Una horquilla de profit muy, muy buena. El segundo producto que a mí me ha gustado muchísimo es un lápiz mágico 3D. En Q4, los productos como estos, los productos regalos, los productos que se salen un poco de lo normal, que no están muy vistos, muy quemados, recomendados... Este producto, como podemos ver, es realmente económico. Aquí vemos que cuesta 7,90 la unidad de dólar. Y es un producto muy, muy llamativo que podemos crear cualquier tipo de estructura. Aquí vemos cómo están clonando unas zapatillas, súper divertido para crear diseños únicos. Y este producto no solo se va a enfocar a regalos para niños, no. Artistas, artesanía, cualquiera tipo de estos nichos puede ser atacado por este producto. Es realmente bueno. Además, podemos ver que el anuncio que tienen vendiéndolo se puede mejorar un montón. Os he puesto aquí un ejemplo de anuncio, pero como este, se pueden crear pedazos de anuncios mucho más creativos, mucho más interesantes, incluso se pueden crear diferentes figuras, enseñarlas en el creativo. Este creativo es un poco EGC, enseñando cómo funciona, un poco lento para mi punto de vista, y un poco sencillo, yo lo mejoraría. Por tanto, he visto varias tiendas ya vendiéndolo. Así que si tienen la oportunidad de probarlo, os lo recomiendo. Yo lo que sí haría, como os he dicho, es enfocarlo más a artistas, decoración, gente que le guste crear objetos. No sé, un poco ese nicho más que regalo para niños, etc. Por tanto, el creativo tiene que ir en sintonía con la gente que queremos vender. Y en tercer lugar, tenemos el humidificador de gatito. Sí, estamos en época de humidificadores. Es la mejor época para vender humidificadores. No es en marzo, no es en abril, no es en agosto. Ahora se venden los humidificadores. No esperéis al último momento para vender este tipo de productos. Estos productos funcionan realmente bien, y este lo he elegido por una particularidad. Como podéis ver, este artículo tiene la forma de un gatito. La gente le encanta, adora los gatitos, las cositas como esta. Simplemente por el hecho de tener la figura de un gato dentro de como una nave espacial y ser un humidificador, ya os van a comprar. Y aparte, ya es un humidificador, pues un extra que tiene el producto. Pero el hecho de cualquier producto orientado al nicho de gatos, perro y orientado a un público en concreto, vende mucho. Como podemos ver, os dejo aquí el enlace a Alibaba, el precio de 2,38 unidades de dólar. Son unos 2,20, 2,10 euros. Muy, muy económico. Y además, como siempre os digo, recordad que para importar tienen que ser productos pequeños. Cuanto más pequeño, menor el envío, más ahorras y más ganas. Mucha gente me viene a las consultorías, un poquito de disclaimer. Recuerdo que hacemos consultorías y también lo tenéis en la descripción del vídeo. Si os interesa que yo o alguien de mi equipo os ayude con vuestra tienda a escalar, lo tenéis todo en la descripción del vídeo, en el enlace que podéis encontrar bajo el vídeo. Como podéis ver, es un producto muy pequeño y por tanto os va a ayudar a importar. Y en las consultorías os ayudamos a las importaciones. Por eso os recomendamos siempre cuando alguien os contrata consultorías de importación, es productos pequeños, poco volumétrico, porque todo va de la mano. Cuanto más grande es el producto, más te va a costar el envío, menos profit. Y es al final una cadena que hace que se coma tu margen. Este producto es muy sencillo, además tiene unos creativos súper chulos que los podemos usar para nuestras webs y podemos crear realmente buenos anuncios. Aquí os he dejado un anuncio que me ha gustado bastante. Y vamos a verlo. ¿Lo veis? Aquí se enfoca a la gente que necesita el humedificador, humedecer el ambiente. Para la gente que tiene asma, problemas de respiración, es un producto orientado para ello. Pero también lo puedes orientar a gente que le guste los gatos, decoración o darle un toque diferente a tu casa o tu vivienda. Un vídeo muy sencillo que lo podéis mejorar, ya que muchas veces pongo aquí los vídeos que voy encontrando de la gente, pero yo os digo que el 90% de vídeos que encuentro se pueden mejorar, pero muchísimo, y darle otro enfoque, otro ángulo de venta. Recordad que un producto no se quema hasta que quemas todos sus ángulos de venta. Y bueno, viendo un poquito la página del producto, podemos destacar que el producto como tal tiene buena calidad y podemos encontrar diferentes proveedores. Seguramente podamos incluso abaratar un poquito los costes si compramos en cantidad. Recordad que cuando importas traer productos pequeños y en cantidad, es muy, muy importante. El cuarto producto es una taza mezcladora al instante. Es un winner de 2022. Este producto se ha vendido mucho, mucho el año pasado. Yo incluso lo vendí y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho con la Navidad. Es un producto que podemos batir desde tés, deshelados, podemos batir incluso el chocolate caliente. Podemos enfocarlo por allí. Es un producto para regalar, un producto típico que podríamos encontrar bajo el árbol de Navidad como un regalo. Entonces podemos brandearlo, hacer muchas cosas con él. Es un producto que yo en 2022 vendí bastante y este año, la verdad, que ya no lo voy a vender, pero sí lo recomiendo probar. Dándole un buen enfoque y un ángulo de venta, es un producto muy, muy interesante y que tiene muy buenas valoraciones. Además, como veis, todos los productos que os recomiendo son pequeños, bajo volumétrico para la que la importación sea muy barata. Las podéis encontrar todos con precios súper ridículos. 2.50 más envíos va a salir por 3, 4 dólares y lo podéis vender aquí, esta taza. Yo lo he puesto por 29,99. Además, podéis añadirle upsell, le podéis añadir cosas para aumentar el ticket medio, pero esta taza es súper interesante. A mí me ha gustado mucho y el anuncio que os he dejado por aquí para que lo veáis es probando la taza y un vídeo súper llamativo. Aquí, pues mira, mezclan una yema de huevo para la gente que bebe batidos de proteínas, hacen un té casero, incluso hacen bebidas energéticas, hacen cualquier tipo de cosa porque lo podéis llevar a donde quieras. Incluso, como he dicho, un café caliente, un chocolate caliente, lo puedes hacer todo en tu termo. Y además, como termo, lo podéis cerrar y os lo podéis llevar a donde queráis. Incluido para la gente, pues yo que sé, que se desplaza mucho, que se va por la mañana y lo voy a conseguir en el coche, podéis hacer muchas tomas divertidas y chulas con este producto. No enfocaros solo a lo que estáis viendo, a hacer un tipo de contenido en una cocina, sino crear varios planos en el coche, llevándolo a la oficina. Podéis hacer mucho juego con este producto. Además, bueno, lo hemos enfocado a un género ambos, edad entre 20 y 65, unos intereses un poquito generales, descuentos, compradores, regalo, carrefour, etc. No tiene un interés que yo destacaría, se pueden probar diferentes, pero estos serían los más amplios y los que yo probaría. Precio de compra, 2,61 y de venta, 29,99. Y aquí la fotito del producto. Y en último lugar, y por ello, no menos importante, tenemos la pulsera Atrapasueños. Este producto es súper chulo, recomendado y que a mí me ha gustado mucho. Es una pulsera que puede ser en plata de ley y como podéis ver es súper chula, súper bonita y que igualmente se puede enfocar a regalo de madre, regalo de hija, regalo de primos, suegros, suegras. Es un regalo que puede llegar a la emoción. Pero recordad, este producto lo tenéis que vender siempre con unas tarjetas sentimentales para mi madre, que siempre ha estado ahí apoyándome, para que siempre sepa que estoy ahí cuando vea esta pulsera. Este tipo de tarjetas hacen aumentar la conversión muchísimo. Y si tenéis la capacidad de personalizar cada tarjeta, es decir, que el cliente os diga el mensaje y añadirlo vosotros en las tarjetas, vais a disparar muchísimo vuestra tienda. Os lo recomiendo. El producto, como sí, no tiene más misterio que es una pulsera. Aquí es más, vamos a ver el creativo que os he añadido. Es una fotografía porque los productos como estos, es decir, los productos de bisutería, joyería, venden muy bien con fotografías elaboradas como las que os estoy enseñando. Además, incluyen promoción 2x1 esta semana, creando urgencia. Además, al ser tan barata, pueden hacer esta oferta 2x1. Una para tu madre, otra para la hija, para estar vinculadas por siempre. Ahí ya viene vuestra creatividad. Ser creativos, diferenciaros del resto. Eso os va a hacer disparar vuestra tienda. Y por último, podemos ver que hemos enfocado para regalo, pulsera, complemento, moda, comparadores. Y recordad, incluir la tarjeta dedicatoria de precios. Precio de venta, 1.16. Precio de venta, 2,999. Aquí ya podéis jugar un poquito con los márgenes. Cuánto os cuesta enviarlo, etcétera. Un poquito ya a vuestro gusto. Y bueno, esto ha sido todo en este vídeo. Como veis, hemos cambiado un poco la temática, la decoración de donde estoy grabando. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Vamos a traer mucho más nuevo contenido. Así que si no te lo quieres perder, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para no olvidarte. Os traemos postcards, invitados, os vamos a traer cositas de e-commerce, negocios digitales, muchas cosas interesantes que creemos que os van a gustar un montón. Así que nada, muchísimas gracias para los que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.